un cartos en las manos de Grel, pero aún así creo que el momento individual de No Body junto con Lava fue un punto que se puede seguir explotando, ¿no? Del otro lado creo que sí hay que ajustar mucho en la parte inferior porque Lions y Zeo no están para perdonar prácticamente ningún error y tienen una fase de líneas que es, como decir, y perdóname la expresión, el érito, remebumba, así que hay que tener mucho cuidado con el Pepe y con Zeo el toro en la parte inferior. Pero ahora sí, bloqueo de campeones Ash, Poppy, Draven y del lado de Moisés, el reciente Rombo y bueno, Karma que también se ha visto mucho en Calle Central. El cazante que queda abierto y disponible, ¿eh? Y si yo fuera el Knights, lo aprovecho en este punto. Complicado desde el lado azul, proponer más cosas es importante, es cierto, pero parece que falta un poco esta comodidad en el carril superior. Aparece Kalista en manos de Trigo para denegar hace una de sus opciones cómodas, teniendo en cuenta que ya Draven termina siendo denegado para este encuentro. Aún así, Movistar de R7 puede seguir apuntando, ¿no? Hacia el caos, hacia el daño constante. Muestran este Lucian, que sigue siendo un campeón que destaca justo por su capacidad de hacer trades en juego temprano, acompañado de las elecciones típicas, ¿no? En manos de Lions. Es una buena muestra de confianza frente a un tirador que debería reventar y romperlo todo. Aparece también Maokai. Para Odi puede ser, o tal vez, para Lions. Sí, puede ser para Lions o para Odi. Así que ahí está la adaptabilidad también y la forma de jugar con los picks por parte de Movistar de R7. Veamos entonces, Sol Nights, y aquí deciden ir justo por ese campeón para Idan, que puede ser importante. Pero están intentando también utilizar los mismos campeones que usaba Movistar de R7 en el juego pasado, ¿no? Es Calista junto con la Renata Glass. Una combinación potente y también mucha presión. Golpes fuertes por todas partes, además de la oportunidad de una segunda vida, que eso creo que le da mucha creatividad cuando de jugar campeones muy agresivos estamos hablando. Seol literalmente se bufea cuando le acompaña a esta Renata, pero en este caso será Trigo quien tenga que aprovechar al máximo el préstamo y todas las opciones fuertes que le otorga el acompañamiento de este soporte. Aparece también, Diego, en manos de Grel. No tendremos cartos en esta oportunidad. Va a ser la respuesta. Y es curioso, ¿eh? Mucho fuego en manos de los caballeros frente a una respuesta un poco más esperada para el arco iris. Tenemos entonces a Emilio en conjunto con Lucian Mo. Mucho rango, también algunos escudos y sobre todo agresividad para un Lucian que lo requiere. Y, bueno, este enfrentamiento de Maokai junto con el Diego. Creo que Diego es uno de los campeones que Grel más ha utilizado también en su carrera. De hecho, es uno de los, podríamos decir, hasta uno de los campeones insignia de este jugador mexicano. Y por el momento, Maokai será reciente que se lanza hacia los bloqueos. Vamos a tener entonces a Casante en la parte superior. Quitamos el ajidán, que es un confort que puede también darle mucha más esperanza al equipo de All Lights de mantenerse en esta serie al mejor de tres. Esperaba darle un poco más de prioridad, es cierto, pero ya para este segundo espacio, ¿no? Como quedas una, ya no hay dos. Y así termina demostrándolo Movistar R7, también sacando a Udir. Dos selecciones enfocadas hacia la parte alta del mapa, que en este punto quedan total y completamente deshabilitadas. Con la libertad también de empuje fuera el Jax. Summit no va a tener esta opción agresiva en sus manos para este encuentro, así que lo que queda es terminar de armar el rompecabezas seleccionando campeón para la zona central y campeón también para la parte superior del mapa. El Maokai todavía puede ser, pero hay una herramienta de juego curiosa. Duda mucho que al final la vaya a terminar utilizando Movistar R7 porque quitarle potencial en la jungla es perder parte de lo que hace a este campeón tan opresivo. Termina apareciendo Atrox nuevamente en manos del demonio de la calle superior. Bueno, pues ahora pueden seguir buscando algo muy tanque, ¿no? Que sostenga la línea, sobre todo el Udir no fue la gran herramienta para el equipo de All Nights, pero estaremos atentos a lo que le quieran dar a Hidane en la parte superior. ¡Es una buen para las manos de Hidane! Así que es un daño mágico. Primera vez que aparece en esta apertura 2024. Así que, pues, estén atentos porque, bueno, Gwen es una campeona que tiene mucha capacidad de también hacer duelos uno a uno en la parte superior. Y curiosamente, igual sigue siendo vigente, ¿no? En el meta, cuando te quedas sin opciones, no está de más, llega a un punto en que aparezca, sigue siendo un buen punto de partida, ¿no? Y teniendo en cuenta que justo esto pasa, segunda fase, que campeones como Jax quedan fuera, como Casante, como Udir, perdón, el Atrox ya está seleccionado, el Rumble está bloqueado. Dentro de las opciones, buen NAR, ¿no? Un poco puedes ahí ejecutar una buena cantidad de daño, por lo menos en solitario. Creo que es una opción fuerte para Hidane, si es que quiere apostar a ganar estos trades con un cierre casi que perfecto para Movistar R7. Lava tendrá en sus manos a Corki. Hay que tenerle paciencia a Corki, hay que esperar a que escale. Dos, tres objetos son los clave para mantenerse adelante en cuestión de daño. Tenemos una Leblanc en las manos de Nobody, así que también hay que estar muy al pendiente de lo que pueda llegar a ser dentro de la línea de carriles y también el cazar e impactar, sobre todo en las líneas laterales, en la jungla, buscar algún asesinato, mantenerse siempre adelante de lo que es ese Corki, por lo menos en los primeros 15 minutos, 20 minutos de partida, en donde, bueno, obviamente el Corki va a tener que esperar objetos, esperar que cargue también la lágrima de la diosa y entonces se transforme en Muramaná, el objeto que obtenga más adelante. Pero con esto tenemos ya las condiciones de victoria. Es muy claro que el equipo de Movistar R7 quiere seguir este duelo agresivo en la parte inferior, pero me gusta mucho la Kalista y la Renata Glask. Así que para mí, si el equipo de All Knights lo juega bien en ese carril inferior, puede ser una gran amenaza para Movistar R7. Y aquí se rompe el paradigma. Más que el paradigma, este 50% perfecto de Winret que tiene en este punto Corki, en la LLA. Una derrota, una victoria. Ya veremos qué pasa, porque sigue siendo un campeón importantísimo en confianza. Y si Movistar R7 se está viendo tan cómodamente cuando pasa el juego temprano, cuando entienden cómo desgastar un poco las debilidades que hemos visto en los caballeros, tal vez les va a costar de más tener este campeón disponible. Bueno, entonces, señoras y señores, nos sumergimos en la grieta del invocador. Saludos a Nacho, que nos está viendo desde Argentina y a toda la gente también que está en el chat. Ese saludo si no lo puede colgar, Sí, porque quiero resaltar que a Nachitos estuvimos hablando antes de que empezara. Tratando de llamar, de contactar para decirle que lo queremos mucho. Y no contesta. Siempre cuelga las llamadas. Si usted tiene el teléfono de Nacho, nunca le llame, nunca le va a responder. Lo que sí está respondiendo es All Nights a la presión de otra vez colocarse en tiendas agresivos e iniciar molestando a Odi lo más posible. Importante esto, justo para evitar que suceda lo de la partida pasada, para evitar que All Nights también tenga esta oportunidad de ir de a poco desgastando y controlando un poco más los pequeños espacios de la jungla en los cuales un viego creo que puede ser mucho más protagónico que un cartus. Esta es la selección cómoda, una de tantas para Grel y con intención, con intenciones agresivas probablemente busque un poco más teniendo en cuenta quién le acompaña en el carril inferior. Va a ser esta zona baja del mapa, fuego constante en todas partes y me imagino que prácticamente todo el tiempo. Ya son 10 de oro extra para Seo con ese primer golpe. Consiguiendo el daño en contra de Trigo y de Gastrux. Quien consigue el nivel 2 va a tener una presión importante y sobre todo pueden también hasta llegar a obtener la primera sangre. Así que hay que estar muy atentos. Lanzas de Trigo. Gastrux. A ver que también está con el apretón de manos. Mientras tanto Lion solamente hay que colocar escudos e intentar lanzar todo el daño posible en cuanto Seo tenga la opción de ir hacia adelante. Son dos minutos y avanzando. Y bueno, en la parte superior me interesa ver mucho cómo se va a desenvolver Hidane. Con esta Gwen en contra de una Trux tan potente que tiene este Zomir. Y creo que en este punto la Gwen le permite llegado el momento jugar un poco con la suerte, ¿no? Desde la recuperación, ver cuál de los dos termina mejor parado en un uno contra uno pesado una vez ya existan estas definitivas. Pero ahora no sé cómo termine desenganchando, ¿no? Este matcha por lo menos. Lo que sí es importante es que ya empiezan a verse estos pequeños espacios de visión desde Nuevo Adi teniendo presiones en la zona central, dejando la sentinela en el río para intentar también tener un poco más de control sobre los movimientos de Odi que con esta selección de mago que iba a ser incisiva en la parte baja del mapa. Y por si usted se lo perdió es este Gastrux el que se pone agresivo de Estello y apretón de manos Odi esperando en el arbusto también el avance retorcido para atrás, muchachos. Apretón de manos, no suficiente el daño. La primera sangre es para Pedro Peralta Lions y con esto consigue más presión en la parte inferior y bueno, interesante lo que él mencionaba es que el equipo de All Knights ya había gastado bastantes hechizos de invocado. Y creo que en teoría era algo que esperabas, ¿no? Podía pasar desde la visión de Nobori poner en conocimiento, ¿no? Esta movilidad creo que era algo que pesaba además. Al final, la buena noticia para All Knights es que el asesinato termina cayendo en manos de Lions, ¿no? Y es la única porque sabiendo que tienes un Maokai en contra es realmente muy riesgoso especialmente en bots desde este lado en el que es tan sencillo gankear en que absolutamente todas las zonas son banderas rojas. Bueno, Grel ya también está haciendo su tarea la cual es pues incomodar lo más posible a Odi Odi que tiene que regresar a la base también teníamos a Hidan haciendo ese farming, ese proxy farming como se comenta en algunas opciones para lo cual no lleguen los súbitos a defender también esa estructura, Igualmente hay que tener mucho cuidado si se llega a salir de control por Hidan Piénselo, podría destruir rapidísimo a Zeo, ¿no? Y de alguna manera esas agujas también golpear hasta el mismo Lava. Totalmente porque al final tal vez la Lava puede desenganchar un poco pero tanto Zeo como Lions siguen siendo campeones muy vulnerables y con una cantidad de vida bastante baja. Desde el sufrimiento Lava le está costando este uno contra uno Lava ya no tiene tanto maná Zeo está recibiendo daños en la distancia y Grel aparece quiere hacer su aparición estrella. Esto puede ser peligroso Gastrux y Trigo tienen una wave interesante y va llegando a los demás súbitos no hay mucho maná en las manos de Zeo hay destello pero aún así Grel está oliendo este asesinato cuidado muchachos porque Grel se puede meter debajo de la torreta y va para allá y Gastrux con el apretón de manos ¡No! No es tan bueno y va a caer Gastrux y aún así Grel consigue el asesinato y Lions ahora solo tiene que defender la estructura si lo sigue golpeando va a recibir castigo asesinato doble para Grel y la parte inferior complicado pero sale a su favor y termina rompiendo un poco esa muerte que llegaba por los básicos de la torreta termina salvándose prácticamente a nada es un movimiento inteligente dentro de todo fuera de la caída que dos bajas queden en manos del jungla y en esta oportunidad un jungla como Diego que es capaz de distribuir estos recursos y estas ventajas en los diferentes espacios además con la presión de top y medio creo que All Knights podría empezar a construir un mejor juego temprano el problema es que su mayor enemigo bueno su mayor reto también lo están encontrando es el momento de transicionar porque la partida pasada también fue movida desde Erli estuvo muy curiosa y luego se le salió de las manos en un parpadeo igual fue ayer contra Estral y esperemos que este control o mejor dicho esa intención de seguir avanzando hacia el juego medio no se les acabe el equipo de All Knights porque estas intenciones son muy buenas si se mueren se muere Gastro pero Greg consigue dos asesinatos y eso para un viejo es excelente si es como ganarse la lotería literalmente y justo termina cayendo y que más le funciona para un sumergimiento bajo la torreta no desde el golpe ay cuidado con Somi del demonio que le está haciendo mucho dando a Gida pero aún así están ahí las las intenciones todavía de Gida de quedarse con el asesinato de hecho Somi quedó muy golpeado al igual que el carril superior de All Knights la cosa quedó mano a mano y hay que cuidar las vacuolarvas vacuamigos que aparecen que están disponibles en este momento y luego de ver ese uno contra uno tan pesado de la calle superior puede que cueste de más hay que tener en cuenta una ventaja importante frente a la teleportación que tiene en este punto Gida y que termina justo ejecutando hacia la zona superior del mapa en la que Somi tendrá que llegar caminando el problema Grael está en la parte baja del mapa entonces realmente es muy difícil que llegue a Top a aprovechar esta diferencia de recursos que existía entre ambos carrileros el primer dragón de la partida va a caer en manos de los caballeros como va a responder como va a responder ahora Odi está llegando hacia la parte superior de su jungla pero es primer dragón para All Knights que empieza con el pie derecho siete minutos de juego y tiene una intención muy muy marcada y es destrozar la cantidad de opciones que tenía el equipo de Moise R7 en la parte inferior pensando que tienes a un Lucian que muchas veces es muy agresivo creo que ahora Trigo y Gastrux por lo menos lo han hecho muy bien para defender esta calle inferior y ese movimiento igual les permite tener una ventaja de últimos golpes que siempre se agradece cuando bien hablas de la volatilidad que existe en campeones que deberían ser agresivos al mismo tiempo ya tenemos nivel seis en manos de Trigo no es la iniciativa perfecta hay que esperar a Gastrux y ahí es donde también un sacrificar para SEO puede ser excelente recordemos que mantiene la ignición Lucian en juego temprano un campeón que busca agresividad constante y justo poder reforzar este daño extra que le permite de a poco ir cosechando todos y cada uno de los asesinatos que lo conducen hacia la victoria espera a Summit en el arbusto Kidan que tiene libertad de empuje también bajo la presencia cercana de Greal sí porque son tres Bacolarvas tiene a Greal cerca está también presionando bastante a Summit el juego ha cambiado mucho ¿no? lo decían en la mesa de análisis el juego medio es una de las cosas más fuertes de Moisés R7 el juego temprano ahora All Nights está pues yo diría hasta ganándolo bastante adelante se han llevado las tres Bacolarvas el primer dragón hay que ver si pueden llevarse también muchas placas Ovi parte superior pero como decían en mesa de análisis Moisés R7 hay que esperar 100% este juego medio ahí es el punto de quiebre también de All Nights porque incluso ayer de nuevo los partidos contra Estral eran caóticos había mucho daño había ventajas en batallas este tipo de planteamientos curiosos les funcionan el despertar de Summit en la parte superior haciéndole daño a Kidan la fuerza de la naturaleza porque va a dejar a Kidan inmovilizado un golpe más y Odi se lo queda sin temor a nada 3 a 2 el marcador la confianza le termina jugando en contra le pone el pie izquierdo cada vez más cerca del inframundo y eso es lo que finalmente logra también la entrada por parte de Odi porque Odi ya había tomado la decisión de irse dijo bueno ya pasé mucho tiempo acá simplemente regreso y en esa definitiva fue implacable desde la espera Grell en la parte baja del mapa parece que por ahora esta agresión no se está viendo tan potente como se esperaba y luego de los dos asesinatos veremos cuál va a ser el siguiente movimiento para intentar conseguir un poco más de daño aún así se mantiene la diferencia de últimos golpes Trigo desde la seguridad constante del acompañamiento de este Diego ha podido presionar con mucha libertad de cacha y también ya velocidad de ataque en sus manos de Trigo y mientras tanto Seo poco a poco intenta buscar con un carcac de mediodía pues el daño suficiente para entonces destrozar a Trigo en esos mano a mano en la parte superior Grell hace su presencia hay visión por parte de Moisés reciente así que esto puede hacer que justo ahora Grell vaya por otro objetivo pero no body muy bien Lava de hecho también está muy atrás o bueno por lo menos atrás en los daños hacia esos súbitos en la cosecha de esos súbitos pero el momento Moisés reciente pues a seguir esperando es importantísimo intentar no quedarse atrás aprovechando que ya se tienen los vacuamigos porque algo que le sirve mucho a una Leblanc que desde juego temprano está imponiéndose es conseguir estructuras que tu equipo te permita avanzar de manera silenciosa por todos y cada uno de los huequitos de la jungla que te permita adueñarte de todo ese terreno oscuro es fundamental para que pueda mantener tal vez esta búsqueda de flancos constantes que es lo que caracteriza a este tipo de campeones que apuestan generalmente por un daño directo por sacar a cualquiera de los integrantes en este caso de Movistar R7 de la ecuación son débiles eso es cierto y eso es un punto que puede aprovechar sin problemas All Nights si solo si siguen moviéndose de esta manera en juego temprano bueno y ahora el siguiente objetivo justamente es ese dragón Hidane en contra de Summit mano a mano golpeando ahora con las agujas interesante porque Summit está a punto de caer el destello por parte del demonio Al Fidal Hidane consigue el asesinato soleado calle superior All Nights lo consigue se esperaba de Hidane luego de semejante también juego el día de ayer frente a Solve y en esta oportunidad logran conseguir un asesinato precioso con la Gwen que también está esperando su oportunidad de entrada y ya después de cuantos intentos porque esta no es la primera vez que se pone de frente buscando el uno para uno en la división perfecta tenía justo la niebla sagrada y es lo que permite mantenerse fallaba uno de los golpes de las agujas de los cortes pero aquí la movilidad fue fundamental más allá del destello por parte de Summit el contador de daño termina favoreciendo a la costurera del caos si corres con tijeras puede haber mucho peligro Oddy está cerca del dragón Greal igualmente preparados todos fuerza la naturaleza y después se rompe corazones que no consigue eludir todo el control de masas por parte de Moistad R7 Greal recibe mucho daño aunque Lava tiene el paquete cuidado igualmente con el reenganche por parte del arco iris en la parte superior tenemos a Summit presionando todas las placas posibles vamos a ver si hay respuesta o no Lenito Greal quiere adelantarse llega ahí un poco el conocimiento de visión pero son 3 contra 4 en este punto asuntos pendientes que dividen y ahora con el apretón de manos Greal igualmente inmoviliza se lanza y hace que ahora Greal caiga ante todo el daño el sacrificio ratatatatatatata por parte de Zeo No Bodhi que no puede hacer mucho y el equipo de online se queda sin dragón y se queda sin asesinato No Bodhi con el destello llega el demonio Summit Lava que lo percibe sigue Krakatoa se acabó asesinato para Volcándola que es central 12 rachas importantes termina consiguiendo Lava de este enfrentamiento se lleva a uno y al otro al que le ganó en parmeo y al que ganaba los asesinatos de juego temprano Gidance tiene que quedar conformar con el premio de las placas que en este punto igual casi que le daban ahí esa ventaja extra aún así que complicado All Nights repitiendo el mismo patrón estas batallas que difícil es ingresar luego de una situación tan alejada en la que al final todos tienen maneras de desenganchar con un Lions que queda muy bien posicionado y que puede habilitar a sus compañeros para evitar toda esa constante explosividad Trigo termina salvando la vida de Gastrox pero a qué costo No Bodhi también cae en manos de Lava que no lo suelta en ningún momento y si hay algo en lo que está fallando All Nights es en la cohesión es justamente eso porque los primeros movimientos son buenos y luego se desdibujan totalmente y ese seguimiento de esa jugada no llega ¿no? ¿qué lo dices? aquí estamos viendo 997 el daño que causa No Bodhi en la parte central pero mientras tanto Lava con 1973 y lo que está haciendo CO consiguiendo con ese sacrificio mucho más daño de lo que fue Trigo les salva la vida a su compañero pero requerirá el equipo de All Nights como dices mejor cohesión si lo que quieres es pelear 5 contra 5 o tal vez jugar a no tener que encontrar eso ¿no? pero creo que contra cualquier equipo es posible el problema de Movistar R7 es que sometes una vez en respuesta a presiones ¿no? creo que es uno de los jugadores a los que más difícil es ganarle simplemente bajo el esfuerzo de la presión y es una de las ventajas que tiene el arco iris porque te pelea muy bien y al mismo tiempo te presiona constantemente con las torretas con los objetivos estructurales hay un muy buen timing al momento de tomar este tipo de decisiones Trigo y Gastrux tomando distancia se ve que domina la parte baja del mapa se siente con total libertad de adelantarse y en cualquier punto parecía que no body quería rotar otra vez el sacrificar muy bueno Gastrux de hecho bajo de vida Trigo igualmente el apretón de manos desengancha mientras tanto ahora en la parte superior estamos viendo como Grel consigue la presión suficiente para quedarse con el heraldo de la grieta ahora si hay que tenerle mucho cuidado a Lava ya teniendo el Muramaná y también el Sorbechizos porque con esto puede eludir mucho el daño que puede hacer ahora no body con esas habilidades con la distorsión con la cadena etérea con lo que sea y Lava ya limpia rápido y el maná ya es basto así que por el momento el equipo de los caballeros se quedará con el heraldo de la grieta Trinero del Solsticio finalmente termina siendo lo que Gastrux toma en sus manos al mismo tiempo ya hay agrietador en manos de Kidan que es uno de los ítems más importantes para esta campeona para Gwen desde la invocación de un heraldo de la grieta que debería romper reventar y no dejar rastro de esa torreta de la parte alta del mapa a ver Kidan a ver Grel se van a llevar a Zomi destructor de mundos igualmente el rompecorazones el asesinato que hay en manos de Grel viene la teleportación puede ser castigada pero es Lava el que con muy buena distancia empieza a combatir mientras tanto la parte inferior Seu con el destello consiguiendo ahora eludir todo ese daño y sobre todo los asuntos pendientes ratatatata y no muere pero al final si se lleva la vida del torito aún así Odi junto con Lajos consiguiendo doble asesinato en la parte inferior una buena teleportación llegaba a una jugada perfecta que quería forzar All Knights no contando con el golpe y el daño por parte de Movistar de R7 desde la llegada únicamente una baja frente a dos y el golpe bajo también de la llegada de Odi nadie lo esperaba Grel buscando la presión viene la teleportación ay Grel por favor Grel por favor ni el destello te va a salvar Odi con el avance retorcido Zomit igualmente con el destello agresivo y también el filo Darkin castigan al rompecorazones de la calle central no termina consiguiendo absolutamente nada más mientras la O intenta tomar la presión de la zona superior una torreta que igual recibe unos cuantos básicos el daño que se siente fuerte y Zomit que viene a defender la parte baja del mapa Novadi toma distancia en este punto en el que también los tiradores empiezan a hacer presencia en el carril central ya hay el filo de la tormenta Novadi a poco buscándose este extra de rango que creo que es importantísimo para que Lucian pueda ir desgastando aprovechando justo la opción de la electrizada muy baja esa estructura mira Odi estaba esperando justamente Novadi fuerza en la naturaleza muy bien el mago intentando llevarse el asesinato pero Zomit de Odi implacables asesinato en la parte inferior entre todos lados defendiendo todo lo que puede en la parte superior tenían que cambiarle el rival a Zomit para que llegara ese primer asesinato importantísimo con ello y desde las presiones igual hay un montón de tranquilidad en lo que es esta parte baja en la que Movistar de R7 está dominando tomando los pequeños fueguillos de una grieta de los infiernos y es este el punto parecía una muy buena iniciativa y desde el ajuste de cuentas la situación no pudo ser más desfavorable las cadenas terminaban fallando dentro de todo porque esa era la diferencia tal vez entre evitar que llegase más daño por parte de los chicos Movistar de R7 lo hizo muy bien la definitiva el avance en la naturaleza que llegaba en el momento exacto y Grel que peca de confiado en esta presión la ve perfecta Odi estaba en bot debería rotar no lo espera y es Zomit el que llega muy difícil salir de las garras de tanto control cuando estás frente a Atrox y frente a Maokai el avance retorcido que ni siquiera el destello puede eludir es una de las habilidades que podríamos decir que es el counter del destello ahora sí con la Valkiria mejorada la parte superior por lo menos para limpiar un poco los súbitos y ahora hay que estar muy atentos porque es Greta elemental de los infiernos y ahora Hidane nuevamente en el mano a mano contra Zomit pero acaba de llegar Odi para salvar a su compañero dos para uno fuerza en la naturaleza Zomit con el filo Darkin consiguiendo más daño pero Hidane es un hueso duro de roer se puede llevar a uno casi al final Odi lo empuja y con esto consigue asesinato en la parte inferior iniciativa riesgosa por poco uno de los integrantes de Movistar R7 iba a terminar pagando la confianza de ir hacia adelante contra la costureta del caos pero finalmente el asesinato cae en las manos perfectas dentro de todo y Movistar R7 ha ido más que recuperando consolidándose en el partido ya 2K de oro en ventaja desde las presiones dejar a Hidane sin la posibilidad de conseguir esa torreta es complicado porque a la larga siento que se está perdiendo demasiado intentando sacar ese extra desde las presiones y cuando fallan ese punto es muy normal cometer errores de posicionamiento Odi lo entiende muy bien y más que eso en el momento perfecto termina sacando de rango está buen que una tijera más un corte más y terminaba consiguiendo su vida Summit, Odi Lions a la parte superior porque tenemos a Nobody muy bajo de vida igualmente Summit con el avance sombrío por lo menos haciendo que Nobody utilice la distorsión y escape de esta situación tan difícil que tenía el Nashor que está apareciendo desde los ríos desde la profundidad desde el vacío aparece ahora en la grid el invocador y Moisés R7 quiere presionar la parte central mira a Zeo no le importa nada tiene a Grel al lado asuntos pendientes que hace que todos se dividan igualmente la deportación por parte de Hidane tenemos a Odi muy enfrente está recibiendo mucho daño se acabó le acaba de decir Grel momento de perseguir ahora Lucian Summit que prende el destructor de mundos se da la media vuelta colazo por parte de Lions casi se llevan a Grel el último golpe por parte de Zeo no cae entre las garras de Grel pero así se quedan solamente con el tronco el equipo de All Knights consigue el asesinato de Odi y Demacrados toman distancia porque todo Movistar R7 está prácticamente rebosante de vida que daño frente a Nobodi Nobodi ten cuidado si estás jugando con fuego te puedes quemar Hidane igualmente está recibiendo algo de daño la estructura que está cayendo ahora Grel puede utilizar el rompecorazones de alguna manera para regresar a la batalla Hidane que está recibiendo el castigo de las luces de luz por parte de Zeo todos con los desplazamientos de Steak instantáneo por parte de Grel Lions a punto de morir se acaba de salvar Pepe se salvó cuidado con Zeo el toro el asesinato no te metas con mi soporte que yo lo defiendo y con esto Movistar R7 recibe el castigo y con eso también regresa la bofetada a nada de vida prácticamente un milagro Lions se escapa con 20 de vida ni siquiera un básico lo mirabas y ya terminaba cayéndose o qué manera de entrar no le tiene miedo a nada no le tiene miedo a la muerte y ahora sí con el cañón y ese espadón qué dolor va a ser para todo All Nights batalla difícil no la torreta ni siquiera la torreta lograron defender esa lluvia de arcoiris parecía lluvia ácida por la cantidad de golpes y ahora qué sigue todavía Movistar de R7 bueno no ha conseguido su tercer dragón Hidan en una mala posición zombie del demonio el destructor de mundos está intentando llevarse la vida de Hidan que está nada de caer el primero es Paraseo y ahora con la fuerza de la naturaleza igualmente la espada Darkin levantando a todos bala de luz ahora que está haciendo el daño a Gastrox se tienen que regresar a base qué daño fue el que causó ahora Movistar R7 que pueden buscar el Nashor cuidado con el equipo de All Nights si no defiende puede ser una sentencia de muerte y apenas llevamos 22 minutos de partida un montón de acción constante un juego que nos ha tenido despiertos en todo momento y claro Nashor que está recibiendo todo el daño Novody que quiere defender Greal tiene que salir corriendo no es su espacio no tiene control dominio de visión no hay nada en este punto para los caballeros Novody intentando hacer el daño no pokeando poco a poco pero 900 y cayendo entonces el rayo sobre el Nashor esta es una bonificación importantísima para Movistar R7 y ahora todo el equipo de All Nights rotando hacia ese dragón infernal de a poco van a conseguir este dragón como premio de consolación tal vez a 20 segundos de aparecer el llamado es al regreso Novody que no tiene teleportación igual va a venir caminando porque falta tiempo queda tiempo y esa es la presión que se va a buscar desde ese punto donde cae la teleportación van a ir de a poco recogiendo fuego amigos que están bufiados para este parche el 14.2 te dan un poquito más de CDR ya no se llama CDR cuesta cuesta tipo 10 años diciéndole CDR aceleración de habilidad aceleración de habilidad efectivamente y un poquito de velocidad de movimiento son un poquito como los Mips que puede llegar a tener este bardo pero bueno como lo dices ahora esta alma infernal que poco a poco se está inclinando para Movistar R7 cuidado porque sería el tercer dragón para el arcoiris mantienen las presiones Summit el arma más importante en las manos del arcoiris en este punto es esta bendición del Nashor con la que las torretas terminan cayendo de golpe hay presión Summit hay problemas muy malas noticias para Summit son 4 en contra de 1 el destello acá y no al final el equipo de All Night consigue el asesinato Grell haciendo daño va llegando Seo en la parte superior el empuje dividido las balas de luz que intentan conectar en contra del junglero mexicano pero al final solamente queda en eso porque mientras el equipo de Movistar reciente la parte inferior está intentando buscar la batalla en la parte superior es Nobody el que destruye la estrorreta quiere continuar con el asedio y va a terminar consiguiendo el objetivo es una recompensa importante para los caballeros muy buena lectura por parte de Nobody que se mantiene empujando y su equipo aguanta perfectamente la niebla sagrada que fue increíble y es lo que los mantiene con vida en este punto 24 minutos Seo el toro Seo recibiendo daño igualmente ahora Lions haciendo que tenga un poco más de rango en el partido la cosa quedó ahí Torreta de la calle superior destruida bien lo decías y el equipo de All Nights tienen pues la invitación de destruir un inhibidor La confianza por este juego está en manos de esperar una buena definitiva por parte de Gastro y aparte que a pesar de todo Hidane no se ha quedado atrás creo que tuvo un juego temprano muy dominante luego ya le empezaron a cazar cosa que es muy natural cuando decides buscar presiones y ese es el trabajo del top laner a la larga no le puedes pedir algo diferente ya desde la itemización se robustece constantemente y no solo él Grel también puede sacar la cara por el equipo porque de nuevo Movistar R7 tiene en sus manos campeones muy frágiles esta volatilidad de daño es lo que permite que de a poco vaya desgarrando constantemente corazones robando almas este viego fuerza en la naturaleza Grel inmovilizado los daños por parte de Lava que ahora si pesan bastantes los asuntos pendientes por parte de Gastro excelentes pero quien sigue la jugada no me hagan esto mis caballeros ahora solamente los jugadores de Movistar R7 van a intentar presionar esta parte inferior llevarse otro inhibidor y hacer que los jugadores de All Nags no tengan ningún tipo de esperanza y que no puedan seguir avanzando van a presionar para presionar el inhibidor en la parte baja y dada más una vuelta y un golpe un golpe pesado deja Gastro y a Trigo muy bajos de vida toca la retirada Movistar R7 todavía quedan torretas estructuras en medio y en la parte superior del mapa sin la bendición del Nashor pero apenas a unos cuantos segundos es bueno regresar rearmarse y acoplarse Hidane Hidane sorpresa somos 5 que estaban baqueando ahí todos juntitos en bloque sin moverse ninguno y mientras tanto Hidane que se escapa sin ningún problema vamos a ver qué sucede en la calle central casi casi Hidane la vio cerca y aquí empieza a calcular el tiempo los 8 segundos para el regreso sabe que ya no lo están esperando si están en ese arbusto hace rato se fueron no van a perder tanto tiempo van a castar a nuevo y puede ser el plan en el arbusto de la zona central del mapa y respetado un poco la posición es taleblank y no es peor para Gastrux uy Gastrux apretón de manos haciendo que Summit y Odi se alejen de él mismo y con esto bueno la cosa queda complicada para All Nines que ya no tienen un inhibidor en la parte inferior y Moisés R7 tienen la opción de ir por el Nashor o ir por el alma infernal este es el momento Summit viene a defender la presión en este carril inferior para evitar un poco más de oro por las recompensas de objetivo cuando falta poco tiempo y bien lo mencionabas un minuto 30 para la aparición del varón Nashor menos que esto y un poquito más unos cuantos segundos para tener la batalla por el alma que va a ser directa aquí All Nines tiene que despertar y tiene que estar dispuesto a dar todo porque si Moisés R7 gana el Nashor es 100% seguro el siguiente movimiento si es que todavía está con vida la gente de All Nines es la última batalla la definitiva la que va a hacer que este juego se alargue tal vez o termine ya quedando cerrado en ese tercer día de la tercera semana de apertura en la LLA necesita conseguir ya también el tercer ítem el trigo en este momento solamente tiene dos guiso espada del rey arruinado mientras tanto ya hay tercer ítem para Seo esperemos que para esa batalla por el Nashor o por el dragón de los infiernos que tanto mencionas caiga también ese tercer ítem para un campeón tan potente como lo puede ser Caliza la movilidad y sobre todo el llamado del destino puede hacer que esta batalla sea para el equipo de los caballeros la va recibiendo mucho daño en Nobody Nobody sigue a la vanguardia sigue haciendo daño sigue implementando presión en las laterales así que no hay que perderle tampoco el ojo no hay que quitárselo de encima y justo creo que se hace un punto importante porque uno pensaría que ya no le favorece tanto el partido y en teoría en 5 para 5 es muy difícil pero para esta Leblanc seguir apostando por la presión no es algo raro especialmente porque si estamos hablando en solitario debería ser capaz de ganar el duelo no frente a Zomi tal vez sí frente al resto Aiseo muy adelante recibiendo daño pero también regresándolo el apretón de manos no es muy bueno doble teleportación por parte del equipo de All Nights es Nobody y también Hidane que tiene que replegarse solamente fue un llamado de advertencia viene la teleportación a otra parte del equipo de Movistar R7 Greal está bajo de vida utiliza el destello Odi para justamente alcanzar a Hidane mientras tanto Nobody intenta hacer el daño pero ZO lo intercepta y está castigándolo mientras tanto Hidane cae ante las garras de Odi y del otro lado Summit que está dividiendo la batalla y esto está muy disperso y ahora con la Valkyria no permite que Greal se escape asesinato doble para ZO el toro el daño por parte del cohete asunto pendientes pero poco importa porque donde pone el ojo por el cohete lava Krakatoa para el volcán de la calle central y ahora va por Gastrux destello de manera agresiva uno más préstamo pero para qué esto es un exterminio a favor del arco iris la oleada que acompaña a la parte baja marcando el fin de este partido son a la tonada final Movistar R7 se va a quedar con el punto y las trompetas empiezan una tonada triste porque vuelan los cristales color azul tenemos victoria para Movistar R7 victoria en la serie termina quedándose con los puntos se van muy bien luego de dos partidos interesantísimos muy buen juego es prácticamente imposible conseguir que las nubes basten para surcarle para cerrarle el cielo a este arco iris que brilla más que nunca qué bien que está jugando Movistar R7 qué bien que se acoplan la comunicación está increíble y en general la forma en la que ya cada quien aporta cosas importantísimas para el equipo juegos tempranos que de repente no importan tanto cuando llega el momento de las batallas y cuando se ve como esta conexión los hace llevarse todos los aplausos pues ahí están los jugadores de Movistar R7 saludando Seo, Lava, Summit y Odi y Lions qué gran serie nos acaban de regalar